Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que tú vayas por el mundo, y quiero que conozcas tu mente. Yo quiero que te beses tus labios, para que me compares hoy y como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta, y mire por el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y mire por el sol cuando muera la tarde. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta, y mire por el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y mire por el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y mire por el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y mire por el sol cuando muera la tarde. Gracias por ver el video.